¿Cuál es la crisis de la pandemia en Venezuela? No podemos, como latinoamericanos, como demócratas, permitir que los gobiernos se defiendan con plomo. El diálogo es la forma de ir adelante. La crisis tiene soluciones. No nos vamos a entrometer en lo que hacen otros gobiernos. Los problemas se solucionen apaciblemente, no con balas.